Prueba de grabación con el Samsung Galaxy M10 Tenemos opción de pausar, parar y tomar fotografía Vamos a caminar un poquitín Comentaros que en el apartado de comunidad tenéis un post para que podáis hacer las preguntas que queráis sobre este smartphone y os las contestaré en próximos vídeos Vamos a hacer un paneo Podemos grabar a 1080p a 30 y a 1080p a 920 Formato ultra poner macro Vamos a hacer pausa El otro día comenté que se podía ver con gafas polarizadas pero es prácticamente muy poco lo que se puede llegar a ver Así que prácticamente en horizontal no vas a poder ver muy bien lo que es con gafas polarizadas Vamos a seguir caminando un poco más y vamos a hacer ya luego la prueba de autoenfoque y de zoom Al final del vídeo vais a encontrar también un apartado donde vais a poder ver todas las fotos que he tomado con este smartphone durante estos días Vamos a caminar un poco más y vamos a pausar otra vez De acuerdo, vamos a probar a hacer autoenfoque Vamos a ver Yo no veo que haga autoenfoque la verdad No veo que haga autoenfoque Vamos a ver Nada Vamos a girarnos Vamos a intentar hacer zoom allí Vale Tiene muy poco zoom En el apartado fotografía tenemos un modo también ultra panorámico como tienen los LG que la verdad que está bastante curioso Eso lo podréis ver luego en las fotografías Bueno pues como habéis visto autoenfoque No hay modo Vamos a intentarlo de nuevo Ahora aparece Yo no veo que vea este autoenfoque Bueno pues ya me decís Vamos a probar con la cámara delantera A ver Prueba de grabación Con la cámara delantera del Samsung Galaxy M10 Vamos a cambiar un poco Dudo que esto tenga zoom No No se puede acceder Ni mucho menos autoenfoque Vamos a cambiar un poco Como os he dicho antes En el apartado comunidad Tenéis pruebas de Tenéis un Perdón Tenéis un apartado donde podéis hacer preguntas sobre este terminal Vamos a cambiar un poco Está bastante mal el balance blancos No me están gustando las cámaras de este smartphone La verdad es que no me están gustando casi nada Vamos a panear Y ya me decís Vamos a pasar ahora por la noche Y también al final del vídeo podréis ver fotografías tomadas con este smartphone Ya me decís Grabación con formato ultra panorámico Vamos a probar por aquí que tal se ve Vamos a girar un poco No sé si permite hacer zoom Sí Vamos a A enfocar A un otro objetivo mejor Vamos aquí Vamos a girar De acuerdo No sé si habrá autoenfoque Vamos a probar Yo creo que este móvil no tiene autoenfoque Lo veo todo a foco No permite poner el flash Si no paramos Y ahora se está desenfocando No son lo suyo las cámaras en este smartphone Bueno vamos a probar con la otra cámara Porque No Ahora parece que coge el enfoque Vamos a intentar de nuevo Vamos a probar de nuevo No es lo suyo el autoenfoque Bueno ya me decís Con la otra cámara Prueba con la cámara delantera Podemos grabar Parar Y tomar fotografía Vamos a caminar un poco Y Tampoco permite hacer zoom Ni Ni permite hacer zoom Ni Autoenfoque Vamos a ver Vamos a caminar un poco por aquí Que hay más luz No se ve muy claridad Muy clara que digamos Vamos a movernos por aquí La luz es más anaranjada De lo que se ve Por lo menos aquí en pantalla Bueno pues como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Suscribiros al canal Y compartirlo con vuestros amigos Y redes sociales Creo que así puede valer Un saludo Fijaros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.